Oye manito, yo estaba en valla, pero yo quería matar al campesino hoy. Está bien, dice así. Dice que Joaquito me lo mama y me saca la leche cuando me da la gana. Y después dice que él me maman a raja. Mira como yo me meto una galleta. Yo le metí una galleta. Oye, a este le metí una galleta. Estoy improvisando, a ti Joaquito te cayó cagando y te metió el brazo entero. ¡Qué mierda! Cuéntate eso, dale dos. El dice que me dio un brazo en el dedo, pero yo le metí el dedo que le sacó un mojón. ¡Así no! ¡Boo! ¡Qué mierda! Mándale un saludo a tu familia para allá. Un saludo a doña Nurquella de Capo Borel. Y arrancando el concon que está ahí. Tú sabes. Bien loquito. Se lo metió a Tanina. Tú sabes. Qué mierda. Ya, ya, ya. Dígui quién tú eres, quién tú eres. Ya, ya. Dobla. Dobla. La sensibilidad de psicología navana. esta vaina es un proceso no vamos así soy un ratón buscando el peso un perro a hueso y yo no sé de esto es más yo sé de esto soy prospecto y ubica la vaina que yo te monto un dialeto un guarda calva tiene que comprar un guarda calva y para su trasero con un chito cuanta nalga un guarda calva él te nunca ha habido eso no, este está atrás este viejo es un campo de ego dale a play dale a play dale a play dale a play caña y almendra coge el vi tú no digas que canta no está pasando todo el mundo está aquí brillando te fuiste, te fuiste para allá que va ay mira que vayan a 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 Gracias.